Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Garral, programador de la sala y también crítico de cine. Les agradezco por estar en este conversatorio con nuestras invitadas de esta noche. Espero que les haya parecido y les haya gustado escuchar a Alfredo Castro hablando italiano, ¿no? Estuvo bien, ¿no? Bueno, quiero que le demos un fuerte aplauso a la directora de la película, Cinzia Bomol. Y también a nuestra querida amiga, la productora de la película, y que también va a servir de traductora porque yo de italiano no sé mucho, Karina Iurin. Muchas gracias. Me piace mucho tu película, y solo eso sé decir. Y lo primero, es una gran película y me gustaría empezar diciendo algo que ya te dije antes, que es que me gusta mucho la idea del doppelanger, la idea del doble, la idea de algo dividido en dos, algo que es un reflejo de lo otro en esta película y que está súper bien hecho. O sea, que el lugar se llame la California y que sea además un lugar como con más desesperanza que esperanza, y que no sea California, y con estas gemelas que en el fondo son un reflejo una de cada una. ¿Cómo fue esa adaptación de tu propia novela a esta historia con esa idea del doble, la idea de lo que uno es y quiere ser? Y gracias por la película, muy bonita. Gracias. L'idea del doppio c'era anche nella novella ed è rimasto nel film. Ho aggiunto degli elementi più thriller, ho aggiunto appunto i cileni, ho aggiunto il cattivo e ho cercato di fare una storia più adatta a un film. Il romanzo è molto più intimo, è molto diverso, il doppio c'è sempre, ma qui c'è una struttura più cinematografica appunto. Come di una unica persona che è divisa in due, spesso da giovani noi abbiamo una, succede, una doppia personalità, abbiamo una parte di noi che è in un modo, una parte di noi che è in un'altra, e col pretesto della metafora delle due gemelle ho cercato di, come Dr. Jackin e Mr. Hyde, che viene detto all'inizio, da lì sono partita da questo principio di un'unica persona che ha un doppio, no? E poi lo esplificato appunto con le gemelle. Entendete o no? No, e aparte della metafora che è una sola persona con due lato, Cinzia ha una teoria che quando uno, soprattutto in adolescenza, ha due lato, che al final quando uno crece e è adulto, uno è uno di questi due lato prima. Entendete, per questo la metafora della pellicola è come questi due lato che tiene uno e al final sempre uno di questi due lato vince all'altro. E porta con sé anche l'altra parte, come fanno le gemelle che portano la gemella con sé e va avanti. Ed è incinta alla fine, spero si sia capito, quella che sopravvive. E al final uno di questi due lato prevalece, però sempre si lleva dentro il altro lato, di una maniera oculta, per questo dentro della pellicola la gemella che sopravvive sta embarazata. Osea, si si lleva dentro igual su altro lato. Credo che molti abbiamo voglia di seguire spiegare e sapere di questa singola e unica coproduzione chileno-italiana con Alfredo Castro e che hai molti secreti super interessanti che possiamo averiguare ora. Justamente quería consultare a circa di come fuori lavorare con un actor come Alfredo Castro, che ti ha fatto elegirlo. Sei che qualcosa di suo lavoro tui admirabas, come fuori esa relazione artistica con Alfredo Castro? Fu meravigliosa, perché Alfredo è un attore stupendo. È un grande attore, ma è anche una grande persona, un grande uomo. E fu facile in un certo senso, perché io gli ho dato pochissime indicazioni e lui ha capito subito, proprio veloce, e ha fatto con pochi elementi un'interpretazione anche sua personale molto molto potente. Io ero commossa ad avere Alfredo Castro in Italia, perché io ho visto tanti anni fa Tony Manero di Pablo Larraine, mi sono rimasta folgorata da quel film, tanto che è uno dei miei film preferiti. Per cui l'idea di poter avere Alfredo Castro in un mio film, c'è un sogno che si è avverato. E io stessa ho imparato da lui? Sì, dice che ella misma aprende a Alfredo Castro. Ella sempre admiro a Alfredo Castro quando si nos occorre fare questa film. De hecho, mi ha detto, la facciamo si sta Alfredo Castro, perché una di sui film favorita è Tony Manero, e, in realtà, dice che gli ha dato molto poche indicazioni. O sea, Alfredo Castro, realmente, lui construì suo personaggio e lei, in realtà, dice, io aprendi di lui, ma che io dirigirlo. Allora, questo personaggio c'era anche nella novella, però era appena accennato, anche se molto importante, come nel film, si vede poco, ma è molto importante. E nella trasposizione con la sceneggiatura, siccome io l'ho scritta con Piera degli Esposti, che è una grandissima attrice italiana di teatro e di cinema, che però purtroppo è morta prima delle riprese, la voce narrante sua è stata registrata un mese prima dell'inizio delle riprese, prima che morisse, perché lei ha chiesto di registrarla perché stava male? Sì, lo primero che tiene che sapere è che, bueno, è la persona che stava nella novella, e noi avevamo l'onore di avere a Piera degli Esposti come co-guionista, e questo personaggio era per Piera degli Esposti. Piera degli Esposti è un'attrice che è una delle figure più importanti della cinematografia italiana, era un honor per noi, lei era co-guionista, e lamentablemente falleció durante la nostra pre-produzione, e alcanzamos, perché lei stava male, ha un problema pulmonare, e arrivavamo a registrar la sua voce per la voce narrante. De hecho, questa figura lei la iba a interpretare, e murió tre mesi antes della película, quindi tutta la magia di Piera sta in questo personaggio. Per cui c'è una controfigura che fa Piera, ed è un po', è la nonna, è la memoria del paese, è la morte, in un certo senso, no? Anche qua è una metafora, e tutto insieme è dedicato a Piera. Bueno, tutta la película è dedicata a Piera, e hai una controfigura. In la película, non se se si è capito bene, però sta il abuelo, e lei è l'abuela, che era una mujer molto rica, innamorata di questo partizano, e che usava la sua fortuna per protegere i partizani, e per fomentare la sua lucha, e lei viene desfigurata con una plancha, e per questo lei sempre andava cubierta, e quando lei era joven, era l'amante del abuelo, e quando lei queda embarazata, lei la entrega a sua figlia, che è la mamma della gemela, al abuelo. Però questo amore segue, ose, loro seguono siendo amici. Per questo al final, quando lei è la che ve, che questo tipo la matò, è lei che le dice al abuelo, e a Alfredo Castro, che lei ha stato l'assassino. È un mix come della realtà, ma anche del surreale, del destino. È un mix di destino e realtà. Hola, mi encantò la pelicula, e la felicito. No, non è una pregunta, è una cosa, non ha a vero con la pelicula, però, a proposito del destino, Alfredo Castro, è conosciuto per un personaggio che si chiamava Laszlo California. È come una coincidenza. Non lo sapevo, è una coincidenza. Non lo sapevo. La California esiste veramente, esiste in Italia, è un paese molto piccolo. Il Pueblo della California, la Cinzia, è originaria del Pueblo dove graviamo, e il Pueblo di al lato è la California, che è come una frazione del Pueblo della Cinzia, che è già chico, che è il Pueblo della Lamborghini, perché la famiglia della Cinzia viene del Motor Valley, dove sta la Ferrari, la Ducati, eccetera, e lei vive, letteralmente, su papà, al frente della Lamborghini, per questo abbiamo la Miura dentro della pelicula, e la California è il Pueblo di al lato, e è vero, perché la California è il gioco di che in questi Pueblos chici tutti si vogliono andare, e sta il mito di andare a California, però loro vivono in la altra California, in la California che non è famosa, che non si fa esistoso, ma è la California dove uno tiene che nascere e morire. Che simbolizzano i tre uomini che sono sempre sentati fuori dal bar. Allora, mi sono ispirata a delle persone anziane che veramente nel bar del mio paese stanno tutto il giorno lì così a bere, a fumare, e c'è anche un po' di Beckett, no? Beckett, aspettando Godot, quando, un po' Beckett, ho messo un po' di teatro in una realtà di paese, perché sono personaggi che guardano sempre l'infinito, pensano alle loro cose, non si accorgono di quello che succede attorno, come spesso succede a chi sta sempre fermo ad aspettare qualcosa, questa attesa. Allie simbolizza lo che, bueno, a parte che ci stanno di verità, perché le persone di all'infinito sempre ci sono sentati a fuori. Ah, sì, però simbolizzano la gente che sta tan insimismata in si mismo che non ve lo che passa all'entorno. Quindi, eso simbolizza, è come un po' lo che ci passa a noi come società, no? Che vediamo il macro però non vediamo al dal lato. Quindi, è simbolizza. E sono verdaderi, o sea, non sono non sono actori, sono realmente i loro del bar del pueblo. Mi gustaría che profundizzano un po' con respecto a i personaggi di i cerdos in la film, un po' le analogie che traen questi animalitti in la storia. Allora, questo cerdos che per tutto il film, no? Quello che viene portato là dentro al capanno è la maialina pazza che è impazzita, che è strana, è loca e sarà proprio lei quella che invece compie la vendetta, la venganza. Ho deciso di fare questa vendetta anche per i maiali perché comunque queste sono terre dove i maiali vengono uccisi tanto, per farci salami, prosciutti, eccetera e invece in questo caso proprio lei quella matta, quella esclusa sarà quella che sopravvive, vive e compie la vendetta. È un po' come se l'animale sempre vittima riesce a aiutando gli uomini che di solito sono quelli che la uccidono a invece a compiere la vendetta finale. l'animale, la che lo mata è la loca, la chancha loca. Quindi al final ella che viene salva perché sta loca e è la che aiuta a l'animale che sono che matano a i chancha. l'animale è un simbolismo perché in l'animale questo di sentirsi in jaula è lo che le passa a gli habitanti della California. L'animale si s'entano s'entano per l'animale di l'animale quindi vediamo il trànsito il trànsito dove questi animali creano e poi van al matadero e la loca è la che si salva e poi è importante dire anche che queste cose da noi sono successe tanto in Emilia veramente perché nell'epoca della guerra i partigiani uccidevano i fascisti così e che effettivamente in Emilia Romagna i partizani matavano i fascisti così se lo dano a l'80 hai due formas di eliminare l'ADN per che sappano se qualcuno vuole ser mafioso su vida che hai dote formas de eliminare l'ADN una persona con el ácido y con los chanchos y ahí todavía bueno a mi me pasó una talla muy buena con esto que yo llegué a un campo que criaban chanchos y le dije al dueño le dije oye pero no tenés ninguna reja no tenés nada como proteger tu campo o sea está todo abierto dijo yo tengo a los chanchos era la forma que usaban allá y dicen que todavía se usa los chanchos se comen todo hasta el último hueso historia no es que quiera sobre explicar porque el que explica se complica pero también Ciencia es novelista y le gusta mucho el true crime la cosa detectivesca es por eso que saben todas esas cosas no por otra razón por eso y Ciencia aparte de ser novelista tiene seis novelas publicadas en Italia pero ella estudió cine y criminología entonces ella es especialista en novelas policiales y en películas policiales entonces esto de los chanchos a ella le gusta no hay otra razón alguna otra pregunta querido ahí hay otra yo necesito saber cuál es tu relación con Chile en particular no creo que sea forzada la presencia de Castro y esta transposición temporales entre el fascismo de allá y el de acá hay un cuento o no ¿Vale? 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 Sto estudiando da diversi anni la storia del Cile soprattutto nel periodo della dittatura qui diciamo ho trovato molte similitudini fra il periodo degli anni appunto 70 in Cile e quello degli anni del invece fascismo nostro che è stato prima che mi raccontava mia nonna è per questo che trovo delle similitudini io adesso anche qua stasera adesso in questa sala mi sto trovando in una situazione che è molto simile a certe sale de sé dove in Italia facevamo il dibattito e e beh ci sono tante cose in comune fra Italia e Cile più di quelle che pensiamo sì bueno questo si è capito ugual per che sepa la regione di Emilia Romagna in Italia è dove arrivaron la maggior parte dei exiliati chileno è la zona roja che le dice quindi Cile è una rock star in Italia a me mi ha llamado la attenzione perché quando io dicia che io ero chilena allà è così come wow è chilena perché come che lo Cile in Emilia Romagna è così la realtà è molto vecina perché tutti hanno un amico chileno un parente chileno perché allà arrivaron tutti è stata la zona che più accogli a gli exiliati gli intigiani per esempio quindi tutti conoscono molto Cile quindi Cile crezò con il mito di Cile a me mi ha llamado la attenzione tutti sabían della politica chilena sabían del deporte sabían della musica a veces molto più che io me presentò a ella al flaco che è ugual al Alfredo Castro in la film che è un amico di ella di la famiglia che la prima che lo vi mi ha fatto un asato chileno quindi loro stanno molto cercano e ora abbiamo dato conto noi che io sempre senti molto con la gente di Emilia Romagna noi conosciamo facendo un progetto politico chileno di Lumi Videla e me dì cuenta quando ella llegó aca que que los emilianos son muy parecidos a los chilenos en el carácter en la forma de ser en la forma de mirar al mundo entonces ahora entiendo porque ella siempre ha tenido esta obsesión con Chile porque son muy cercanos hagamos un asado quiero agradecer y bueno felicitar a la autora de esta magnífica película agradecer a la sala Nemesio por darnos este privilegio de no solo apreciar una película fuerte sugerente densa atractiva que tiene a propósito de lo que decía la compañera una fluye tanto eso de cómo entró Chile en la película que es notable su sensibilidad y esto porque conocía exiliados que estuvieron en la Emilia Romaña y decían claro la zona roja que está tan bien integrada en esta historia en esta densidad que nos propone la película yo más que hacer una pregunta quería felicitarla desearle mucho éxito y agradecerle que esté acá gracias muchas gracias yo quería aprovechar de hacer una consulta que tiene que ver con la música hay muchos y también lo hablamos hay muchos actores actrices que son músicos súper importantes en Italia y la zona la zona de donde viene la directora y también donde se filmó la película es como concepción en Chile es como una cuna de grandes músicos si pudiéramos desarrollar un poco la presencia de todas estas figuras de la escena de la música italiana yo les voy a contar cuáles son los cantantes las gemelas son cantantes de hecho la canción de los créditos cantaba por ella la barista la del bar ella es una cantante hiper famosa en Italia el papá el punk es cantante la peluquera es otra cantante bueno todos cantan en verdad pero pero hay unos que ellos son como los cantantes famosísimos de la película el que está hay una comparsa Andrea Mingardi que es cuando está al matrimonio y va y le dice ya no entiendo nada dice pero quien entiende algo de la vida ese es uno de los cantantes más famosos de Italia entonces para mí la música es siempre muy importante en los film y entonces he elegido también también cantantes porque en Emilia-Romagna todos cantan también mi hermano todos son musicistas también es una cosa que se suena todos la band todos en el garaje en el garaje se suena es una cosa muy difusa una de las tierras es la tierra de Pavarotti es la tierra de Laura Pausini es la tierra de Vasco Rossi creo que muchos los conocen de Rafaela Carrá era a escuela con mi madre por decir con mi madre es la tierra todos cantan todos suonan tu mamá era compañera del curso de Rafaela Carrá y Rafaela Carrá venía de la California esta zona de la California de Rafaela Carrá nació en la California y por lo que tierra de cantantes es fácil que 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 cantante porque hacen todos y más para mí la música es tan importante por lo que he preferido obviamente puesto la música estaba súper presente en la película sobre todo al inicio en las primeras los primeros guiones después por temas de derechos como que lo fuimos un poco sacando pero claro la mamá de ciencia es de la California y Rafaela Carrá es de la California y eran compañeras de colegio y todos los cantantes famosos en Italia los más importantes vienen de ahí y nosotros tuvimos un un rodaje maravilloso en que todos cantaban todo el equipo cantaba o tocaba guitarra o tocaba batería entonces era todo musical lo que hacíamos era muy lindo estamos haciendo aquí las gestiones con la editorial para que lleguen porque por ejemplo sus últimas novelas que es una trilogía de una mujer detective la primera se llama La Mujer La Ragacha que Noche la chica que no estaba que es de una chica que la encuentran muerta y después desaparece de la morgue que es de una mujer policía de estas tres piensa que solamente en un año ya tiene cuatro ediciones o sea este libro que se inspiró en la California tiene ocho ediciones ella es una escritora muy muy famosa ya y ahora estamos haciendo los esfuerzos para traer sus novelas en español así que ahí work in progress de Chincia Chincia una mujer hiper multifacética ella es escritora es guionista de la película es productora de la película y es directora de la película un aplauso gracias para ir terminando no sé si alguien más quiere hacer una pregunta al título quiero hacer solo quiero hacer solo una acotación a Chincia es como se nota mucho que tú eres una escritora y porque tu película tiene mucha vida vida tiene una dramaturgia muy valiosa importante quiero saber cómo conjugas cómo balanceas esos dos aspectos el lenguaje escrito y el lenguaje visual también cuando escribo para los romanos siempre describo las escenas visivamente porque es un poco una cosa que yo siempre y cuando escribo para el cine obviamente es más fácil porque ya pienso a cómo hacer el filme porque escribir y ser también regista ayuda según me en Italia somos habituados debemos cercare de hacer un poco todo porque es difícil hacer cine en Italia especialmente para las mujeres porque ella dice que cuando escribe ella piensa en imágenes entonces su libro de hecho su libro son súper visuales entonces cuando ella ya lo transporta al cine esta es su tercera película y es parte de su segunda novela ahora tiene seis pero esta es su segunda novela ella cuando lo plasma en el cine ella ya lo vio cuando lo escribía entonces no le viene difícil hacerlo y lo que dice que en Italia todo hace un poco de todo porque es muy difícil Cinzia es directora italiana y aunque Italia todos la veneren y es la cuna del cine las directoras en Italia se cuentan con una mano yo que conozco tres ni siquiera la cuento con una porque ser mujer directora en Italia es realmente difícil es mucho más que en Chile mil veces más que en Chile o sea nosotras nos pusimos en la cabeza a hacer esta película y recibimos tantos no durante nos dedicamos tres años a esta película y nos cerraron la puerta en la cara pero así impresionante era una una mujer directora con una productora latinoamericana o sea ya era un desastre aéreo entonces fue nuestra venganza fue de hecho la película igual porque al contrario yo desde mi mirada de Chile yo digo con todas nuestras limitaciones nosotros tenemos mucha más apertura y somos mucho más equilibrados en eso nuestra sociedad mucho menos machista que la italiana perdón una última pregunta si nos puede compartir un poco el magnífico trabajo de las de las gemelas chicas y grandes como se ha dado ese mundo he iniziato a cercare a cercare a buscar gemelle e attrici pero eran pochísime en Italia allora mi recuerdo iniziato con le agenzie e con instagram i grupos del gemel e poi mi son imbattuta in queste cantanti porque loro son soprattutto cantantes ho deciso di prendere loro ahí estaba otro problema nuestro que nosotros no teníamos gemelas o sea tenían que ser dos gemelas y teníamos el problema grande que en Italia todas las regiones tienen un dialecto entonces si tú eres de Sicilia y vas a hablar con Emiliano se nota y se nota también físicamente porque hacia el sur son todos morenos y mientras más va subiendo van siendo más rubios entonces nosotras necesitamos gemelas de Emiliana hicimos un casting grandísimo primero en el primer guión eran tres gemelas eran tres pares de gemelas porque teníamos las gemelas adolescentes que tenían como 14 y eso no las encontramos entonces y después nos enfrentamos a otro prejuicio porque no encontramos gemelas actrices entonces ella tenía la fijación con estas gemelas que salieron de factor X que eran cantantes no eran actrices y claro y eran showgirls entonces ya a toda esta sopa añadirle que más encima queríamos de actrices unas que no eran actrices y que tenían todo el prejuicio de salir en la tele hacer los reality show etc pero sobre todo Chinza creyó profundamente en ella las afeó porque son preciosísimas les puso un coach de actuación para que se soltaran porque obviamente eran chicas de la tele entonces miraban la cámara así todo el tiempo y la fue moldeando por meses y meses y meses hasta que la gemela que de verdad que teníamos toda la prensión que lo lograron y lo lograron a la grande en un principio iba a ser una sola actriz que íbamos a hacer el doble rol pero a nivel de producción como nos costó tanto 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 levantar el financiamiento hacer el doble rol implicaba nosotros la filmamos en cinco semanas implicaba al menos ocho semanas de filmación y no teníamos recursos para hacer eso entonces nada como que la Chinza sobre todo apostó por la gemela y nos sorprendieron a todos de hecho tanto así que la gemela la rubia ganó mejor actriz ese año en Italia y le cerró la boca a todo el mundo creo que ha sido un conversatorio magnífico quiero darle las gracias a Cincia y a Karina por estar con nosotros ahora por favor démosle un fuerte aplauso gracias también recordarles que este es un evento de la Corporación Cultural de la Reina que también es un evento que cuenta con con todo el apoyo del equipo de la Sala Nemesio Consuelo Castillo Patricio ¿cómo estás Pato? nuestro proyeccionista y amigo un aplauso para él por favor y también recordarles que la California va a estar en cartelera toda toda esta toda esta semana para que la recomienden y también para que el boca a boca fluya y puedan venir a ver este tipo de películas que no se puede ver en los cines tan comerciales y que recuerden que la Sala Nemesio también es su sala es una sala hecha y construida desde la programación y desde lo físico para que todos podamos seguir amando lo que nos mantiene acá ¿no? el cine muchas gracias muchas gracias por estar acá un aplauso gracias el aplauso gracias 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 gracias